Hola amigos en el video de hoy haremos un ropero o un mueble para ropa Y lo que utilizaremos es una pieza de estas Y dos puertas de estas Que sean de estas Una la colocamos aquí Y la otra acá De ahí utilizaremos una de estas La ponemos aquí Y utilizaremos dos de estas Las colocamos aquí Y otra aquí Luego una de estas Y la ponemos aquí atrás Ya que está colocada Utilizaremos una de estas largas De seis botones Y también utilizaremos Unas de estas de un botón Uno lo ponemos de ese lado Y el otro acá De ahí utilizaremos dos piezas de estas Que traen los botones Aquí arriba las colocamos Y la otra aquí Otra pieza de cuatro botones La colocamos aquí Y utilizaremos otra pieza de estas Y seis botones Y por último dos de estas La ponemos aquí Y la otra acá Y por último ponemos una tapa de estas Aquí Y una de estas tiras Para que quede parejo Lo volteamos Ponemos esta aquí Utilizamos un cubo de estos De ocho botones Y lo ponemos aquí Y si se pueden utilizar piezas de estas Pero lisas Porque estas están Como que moldeadas Las ponen aquí al lado Así Y luego utilizaremos Dos de estos Uno aquí Y el otro acá Y dos de estos O otro de estos Como sea Y lo colocan aquí abajo También utilizaremos Tres de estas Si se puede Del mismo color Yo no me acomplete Y voy a utilizar Dos rojas Y una gris Y las ponemos aquí Y les quedaría así Y la minifigura Podría ir aquí Y si hay suficiente espacio adentro Y estos Serían siendo como cajones Bueno Eso sería todo En el video de hoy No olviden suscribirse al canal Comentar Denle me gusta Y compartirlo Gracias